El presidente de la República compareció ante los diputados de la comisión que investiga los créditos bancarios. El presidente reafirmó que todo el peso de la ley debe caer sobre quienes hayan podido abusar de las instituciones. He reiterado que cada una de las personas aludidas debe responder por sus actos, dar las explicaciones que correspondan y asumir las responsabilidades que le sean impuestas. Avanzan los trabajos de construcción del nuevo puente binacional sobre el río Ciczaola, que enlaza a Panamá con Costa Rica. Esta obra permitirá el desarrollo de las zonas que han estado marginadas por muchos años y facilitará el tránsito de personas. El significado que tiene para mí la construcción del nuevo puente es la unión o renovar la unión de dos países, además del desarrollo que trae consigo el puente. Este desarrollo comunal trae fuentes de trabajo que no había en la comunidad. Costa Rica se pone a la vanguardia en seguridad aérea en la región. La modernización en equipo del sistema de radares permite mejorar el control y tráfico aéreo. Gracias.